La mañana que nos habla de ti, alegre la mañana, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre es la mañana. En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, y estrenamos la aurora, saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora, alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre es la mañana, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre es la mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, estén con todos ustedes. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a la celebración de la Santa Eucaristía, donde oramos por el eterno descanso de Rosalba Mateos, en su quinto aniversario. Acompañamos a la familia Velosa Osorio, quien ofrece esta intención. En el domingo, día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Escuchamos tu voz de Padre, tú perdonamos por favor de nosotros, piedad Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo. Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú equitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú equitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tu Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo y en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de eterna misericordia, que reanima la fe de tu pueblo santo, con la celebración de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor el sentido del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha reengendrado y de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que hoy reina contigo, en unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De los hechos de los apóstoles. Una vez bautizados, los creyentes eran asiduos en seguir la enseñanza de los apóstoles, y en comunicarse entre sí los propios bienes, en celebrar la fracción del pan y en acudir a la oración. Los demás estaban llenos de temor por los muchos prodigios y milagros que realizaban los apóstoles. Vivían pues todos unidos y lo tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes, y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y a diario acudían unánimes al templo, y en las casas participaban en la fracción del pan, tomando el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la estigma de todo el pueblo. Y día tras día el Señor agregaba al grupo los que aceptaban la salvación. Palabra de Dios Demos gracias al Señor porque es eterna su misericordia Diga a todo Israel, eterna es su misericordia Diga a la casa de Aarón, eterna es su misericordia Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia Demos gracias al Señor porque es eterna su misericordia Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó El Señor es mi fuerza y mi energía, Él es mi salvación Escuchen, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos Demos gracias al Señor porque es eterna su misericordia La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo La misericordia del Señor es eterna Lectura de la primera carta del apóstol Sartén Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo Que en su gran misericordia nos engendró para una nueva vida Que la resurrección de Jesucristo muestra ya en esperanza herencia incombustible Incontaminada e intercedera Que está reservada para nosotros en el cielo, salvación Que aguarda a manifestarse en el último momento Con el fin nos conserva Dios a ustedes en su poder Bajo la tutela de la fe Y por ese motivo se negocian a pesar de las diversas pruebas Que tienen que sufrir por el momento Y su fe, puesta a prueba, aparecerá más preciosa que el oro Deleznable pero que alquilaban a fuego Y será para ustedes motivo de alabanza, de gloria y de honor En el día de la gloriosa revelación de Jesucristo Porque ustedes lo aman sin haberlo visto Y creyendo en Él, sin verlo todavía, se alegran Ya con el gozo indecible de la gloria Seguros de alcanzar el término de esa fe Su salvación, palabra de Dios Ya la vamos Señor Aleluya al Señor, aleluya Aleluya al Señor, aleluya Aleluya al Señor, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya al Señor, aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Juan El día de la resurrección El día de la resurrección, primer día de la semana, por la tarde Estaban en casa los discípulos con las puertas trancadas por miedo a los judíos Cuando se presentó Jesús, se colocó en medio de ellos y les dijo Les traigo la paz Dicho esto, les mostró las manos y el costado Los discípulos se alegraron de ver al Señor Jesús repitió Les traigo la paz Así como el Padre me envió, los envío yo a ustedes Enseguida sopló sobre ellos y les dijo Reciban el Espíritu Santo A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados Y a quienes se lo retengan, les quedan retenidos Pero Tomás, uno de los doce Llamado el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús Los otros discípulos le dijeron Hemos visto al Señor Pero él contestó Mientras no le vean las manos la marca de los clavos Mientras no metan el dedo en el lugar de los clavos Y la mano en su costado, no creeré Ocho días después estaban de nuevo los discípulos de Jesús Dentro de la casa Y Tomás estaba con ellos Aunque las puertas estaban trancadas Se presentó Jesús Se colocó en medio de ellos y dijo Les traigo la paz Enseguida dijo a Tomás Trae tu dedo, mira mis manos Trae tu mano y métala en mi costado Deja de ser incrédulo y hazte creyente Tomás respondió Señor mío y Dios mío Jesús le dijo Crees porque me pudiste ver Dichosos los que creen sin haber visto En muchos otros hechos Que no están consignados en este libro Se reveló Jesús a sus discípulos Estos han quedado consignados Para que ustedes crean que Jesús Es el Mesías El Hijo de Dios Y para que creyendo tengan vida en su nombre Palabra del Señor Vemos en este Evangelio El Evangelio donde se habla de Tomás Y uno siempre ha conocido a Tomás Como el discípulo Diría por ahí El discípulo incrédulo Pero yo diría lo contrario Es un discípulo que nos enseña a creer Porque nosotros A pesar de tener mucho contacto espiritual Con Jesús Con lo sagrado A veces No creemos Y se nos olvida Cuando hay momentos de dificultad Que Dios está con nosotros Y que tenemos a un Jesús Vivo en medio de nosotros Vemos que Tomás solamente Cuando lo ve Cuando mete sus manos En Jesús De una Suelta la confesión de fe Señor mío Y Dios mío ¿Cuántas veces nosotros Hemos dicho esta expresión? Señor mío Y Dios mío Yo creo que si nos hacemos Un examen de esta semana ¿Cuántas veces hemos dicho Señor mío Y Dios mío Pues nos ganaría Tomás Porque a veces Confiamos en muchas cosas Menos en Jesús O confiamos en muchas personas Menos en Jesús La verdad Es que cada vez que Uno ve Noticieros Que uno ve Estadísticas Tiende como a desanimarse Tiende como a Como a bajar la guardia Como a A creer que todo se ha perdido Pero Se olvida decir Señor mío Y Dios mío Sobre Jesús No hay nadie Y como diría El padre Canta a la mesa El El predicador del Vaticano En su sermón Pues El virus No está sobre Jesús O Jesús No es aliado del virus Jesús Es aliado de nosotros No solamente En la situación Que estamos viviendo Sino que siempre Jesús Es el aliado De todos nosotros Por eso no podemos Tener miedo Por eso no podemos Desesperar Y debemos decir Señor mío Y Dios mío Esto más Quien nos enseña A hacer esta confesión De fe Que es de las más Hermosas que hay Señor mío Y Dios mío No hay necesidad De levantar Las manos a Dios En un ataque De fanatismo No hay necesidad De bailar De danzar En un recinto Diciendo que estamos Muy contentos Por creer en Dios No Que es una unita De todo eso Solamente necesita Del Señor mío Y del Dios mío Que nosotros Seamos capaces De decirlo Desde nuestros corazones Señor mío Y Dios mío Porque decir Señor mío Y Dios mío Es dar a entender Que confío en Jesús Es dar a entender Que yo soy capaz De poner toda mi vida En pos de la voluntad De Cristo En pos de la voluntad De Dios Señor mío Y Dios mío Que tantos temores Que hay Se venzan Con esta confesión De fe Que tantos miedos Que hay en este momento Se venzan Con esa confesión Señor mío Y Dios mío Que tantas preocupaciones Se venzan Con el Señor mío Y Dios mío En este tiempo De Pascua Estamos llamados A decir con más Insistencia Señor mío Y Dios mío En estos tiempos De alegría Pascual De gozo Pascual Debemos decir Señor mío Y Dios mío Para experimentar La alegría De tener a Jesús En medio de nosotros Que Tomás Nos enseñe A nosotros A decir Señor mío Y Dios mío En todos los momentos Amén Amén Creen Dios Padre Todo poderoso Creador del cielo Y de la tierra Creen que Jesucristo Es único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por la gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Paseó Ajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Subió a los cielos Está sentado A la derecha De Dios Padre Todo poderoso Desde allí Venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Hermanos En estos días Alegres de la Pascua Pidamos al Señor La renovación espiritual De los creyentes Y la fe en Cristo Resucitado Para todos los que Aún no lo conocen Digámosle con fe Escucha Señor Nuestra oración Escucha Señor Nuestra oración Por la Santa Iglesia De Dios Para que al contemplar Asiduamente A su Señor Que reina En los cielos No se deje cautivar Por los bienes De la tierra Roguemos al Señor Por todos los pueblos De la tierra Para que lleguen A conocer a Jesucristo Como salvador De todos Roguemos al Señor Escucha Señor Por todos los que Estamos aquí Reunidos Para que el triunfo De Jesucristo Sobre la muerte Nos haga esperar La venida definitiva De su reino Roguemos al Señor Escucha Señor Nuestra oración Por nosotros Para que en medio Del mundo Demos testimonio Con nuestra vida Que el destino De todos No está en este mundo Roguemos al Señor Escucha Señor Nuestra oración Por el alma De Rosalba Mateus Hoy en su quinto Aniversario Escucha Señor Nuestra oración Señor Dios Que libraste De la muerte A tu hijo Nuestro Señor Jesucristo Escucha con amor Las oraciones De la iglesia Y líbrala De todos los males Por Jesucristo Nuestro Señor Amén 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 Recibe Padre Santo Esta oración Que indignos Te ofrecemos A ti Señor Por todos los que estamos junto al altar, por los que ya descansan en Santa Paz, recibe Padre Santo esta oración. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor recibe de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe Señor las ofrendas que tu pueblo te presentamos, para que alcancemos la eterna bienaventuranza, por la confesión de tu nombre y por la nueva vida en el bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre Señor, pero más que nunca, en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo, inmolado como nuestra Pascua. Porque Él es el verdadero Cordero, que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte, resucitando restauró la vida. Por eso el mundo entero desborda de alegría, con esta abundante fusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo, y las potestades angélicas, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres el verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es el verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, y como vizan otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras, y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros, en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, que bendijo lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y coméd todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena, como el cáliz, te dio gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Amén. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Por eso Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz, a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pasual de Cristo, que se nos ha confiado. Concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre, entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalecen la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Troilán, con todos los Obispos, Presbíteros y Diáconos, y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza. Manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestra hermana Rosalba Mateos, que se durmió en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya apesoró tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, da la plenitud de la vida en la resurrección. Terminada nuestra prevención por este mundo, conséguenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, Santa Teresa de Ávila, nuestra Patrona. En comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos, por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, mi potente, en la unidad del Espíritu Santo, tu honor y toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, llenos de alegría, por sericos de Dios, digamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, con seno la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el perro y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que a tus apóstoles dijiste, la paz os dejo y paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conformo a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que debes y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Dense un saludo de paz. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, damos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichos de los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenar. Gracias. 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 Carol Poloche por ayudarnos con la transmisión de la Santa Eucaristía a través de su canal de medio de comunicación. Gracias a todos ustedes por acordarse de su parroquia en estos momentos de dificultad a quienes mandan a apuntar sus intenciones. Gracias. Con esto vamos pasando, estos momentos de prueba, estos momentos de confiar mucho más en el Señor con la ayuda de todos ustedes. recuerden la transmisión de la Santa Eucaristía también hoy a las siete de la noche. El Señor esté con ustedes. Con Your Espíritu Santo. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre Santo y feliz día para todos Santa María de la esperanza mantén el ritmo de nuestra espera mantén el ritmo de nuestra espera el ritmo de nuestra espera